Dos hombres de 21 y 29 años de edad conocidos con los alias de Jorge y el Gordo fueron capturados por unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio en el barrio Galán cuando le pretendían hurtar una cuantiosa cantidad de dinero a un ciudadano quien lo retiraba de un cajero automático. La Policía Nacional en Desarrollo de la Estrategia contra el Fleteo logró la captura de dos sujetos por los delitos de hurto calificado y agravado y porte y fabricación de armas de fuego. El procedimiento se realiza en vía pública en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre donde gracias a la oportuna reacción de nuestras unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes se intercepta a dos hombres de 21 y 29 años de edad conocidos como alias El Gordo y alias Jorge quienes se movilizaban en una motocicleta y mediante intimidación con armas de fuego pretendían hurtar a un ciudadano que se encontraba retirando una cuantiosa suma de dinero de un cajero electrónico de este centro comercial. A los sujetos la policía les encontró antecedentes judiciales por el delito de hurto en hechos ocurridos en la ciudad de Bucaramanga. Tenían el beneficio de caza por cárcel en esta misma ciudad. Se logra la captura y la recuperación de los elementos hurtados, la incautación del arma de fuego además de la incautación de alrededor de 500 dosis de marihuana y señalar de igual manera que estos capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto agravado y calificado además los dos contaban con el beneficio de prisión domiciliaria en la ciudad de Bucaramanga alias El Gordo estaría implicado en varios delitos de hurto en esta misma ciudad. Los capturados y los objetos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes a estos hombres se les dictó medida de aseguramiento intramural.